Sin más preguntas para hacerle, ya se pone en marcha la competencia final del TC en Buenos Aires. La tercera fecha del año, y vamos destacando cuando lo vemos puntear ahora a los ramos, seguido de Oscar Aventín, más atrás Roberto Mouras, El Choco, Romero y Lavario. Vamos destacando, decía, que se realizaron las tres series clasificatorias, habiéndose ordenado las mismas por ranking. En la primera venció Oscar Aventín a 178 kilómetros por hora de promedio. En la segunda venció de Benedictis a 176,963 de promedio. Y en la tercera, El Choco, Romero, a casi 179 kilómetros por hora. Nos estamos viendo los autos en el sector de la Chicana de Ascari, muy juntitos, muy apretados allí en ese sector. Una carrera que manejó realmente bien Eduardo Lalo Ramos cuando allí se despista Carrama, que debutaba con el segundo auto de Pepino Malicia y mecánica de Pedersoli. Se va despistando un poquito Hugo Massacane, el piloto del 2, número 54, y lo vemos accionar a Ramos en la zona de la Urquilla. Una jornada muy feliz para Oscar Castellano, sin ninguna duda, porque obtuvo una apuesta a punto excelente en el auto de Ramos. Ramos manejó la carrera de una manera bárbara, conteniendo los embates del campeón Oscar Aventín, que como todos sabemos, conoce a la perfección el trazado número 12 de la capital federal. Y también el buen trabajo de Fabián Acuña, que finalizó en el séptimo lugar, y de esa manera logra mantener la primera posición en el campeonato. Vamos destacando entonces la clasificación final. Ganó Lalo Ramos a un promedio de 175 kilómetros, 218 metros por hora, para las 21 vueltas. Quedó segundo Oscar Aventín, tercero Vicente Pernía, y atención con ese toque. El auto de Alifracco, el auto número 79, vemos la reiteración, Walter Alifracco en plena S del Ciervo, allí se despista, y se terminan las aspiraciones para este piloto capitalino. Decíamos entonces, el tercer lugar para el Tano Vicente Pernía, que sufrió algunas complicaciones con el chasis, pero pudo arribar al podio, cuarto Mouras, quinto Orreta Vizcaya, con unos inconvenientes de frenos, sexto de Benedicti, séptimo Acuña, octavo Lavari, noveno Zabaleta, y décimo Finocchio. Vemos la lucha en las primeras vueltas, cuando se despista Johnny, que venía peleando las primeras posiciones, en la zona de la Chicana, ya va a recuperar, pero perdió muchísimo terreno. Esa fue la constante de toda la carrera, Aventín, pugnando por la punta, otro toque entre Nesprías, Lavari y Mouras, que pasa por el pasto perdiendo bastante tiempo. Lo vemos nuevamente. Allí va la reiteración, el toque entre Nesprías y Lavari, que también involucra a Roberto Mouras. ...hasta que tiene este toque, que ya estamos observando, con Carlos Alberto Barrido, el piloto de Mar del Plata, que también está involucrado Edgardo Raúl Lavari. Una pena, porque eran tres autos que venían cumpliendo una buena faena. Otro retraso importante fue el de Juan Monaglanda, que así lo vemos, con el neumático trasero izquierdo totalmente destrozado, que le hizo perder mucho terreno a Juan, cuando venía cumpliendo también un muy buen trabajo. Y para destacar también el abandono de Sastriano, principio de incendio, el de Nesprías por un toque con Lavari, el de Eduardo Antonio Marcos por un corte de corriente, y, como lo decíamos entonces, lo de Garrido, que allí lo estamos viendo en pantalla. A partir de este momento, se comienza a estabilizar la carrera, Oscar Aventín decide no atacar más al halo Ramos, y conformarse con ese segundo puesto, que le era muy importante. No olvidemos que en Santa Teresita había obtenido pocos puntos, y en Tandil había abandonado. La silueta del ganador, y aquí, de esta forma, se va transformando un domingo de Ramos. La victoria para el piloto de Mechongué, con la mecánica siempre eficaz, del tricampeón de lobería, Oscar Roberto Pincho Castellano. Victoria en Buenos Aires, para Eduardo Lalo Ramos. Aquí vemos el conocido camión, que transporta a los triunfadores de la competencia, y una sorpresa. En el podio estaba esperando allí Oscar Castellano, a este, uno de sus discípulos, victorioso en esta competencia de Buenos Aires. Como hicimos con Juan Manuel Landa, estuvimos en Mechongué, para acompañar a Lalo Ramos y toda su gente, en este festejo de su primer triunfo.